Y que apenas se dé cuenta, pero no quiere sus alas, hoy teñidas de esperanza, ayúdala. Que yo existo, no le digas. Qué bárbara, mamá. Y tu amante es tu amiga, la elegiste libremente, mientras yo te sonreía, te alejabas de mi vida. Y jamás dejes de amarla, y en su mundo búscala, si su estrella se ha perdido, mata a otra y dártela. Yo te ruego que la quieras, y la aceptes como es, es un astro, un vendero, una lluvia hecha de teo, por caer. Toma, papá, toma. Aquí está mamá, papá, cantándote. Martes, en fiesta casino. Ayúdala. Ay, papá. Pon un sol en su ventana, dale que antes de ella, el placer era la trampa. Haz que brille en sus mejillas, mientele cuando le hablas. Ayúdala. Ayúdala. Ayúdala.